Hola, mi nombre es Nicolás Rodríguez, soy el fundador y gerente general de 7Galab. Somos una compañía colombiana especializada en potencializar proyectos de entretenimiento y llevarlos a diferentes plataformas. Somos además los creadores de Zambodendé, Vengador Esclavo. Puntualmente ahorita estamos muy enfocados en la finalización de un pequeño corto animado, que sería la precuela y bienvenida a la serie animada que pronto tendremos en canales nacionales e internacionales. Y posteriormente, luego de este lanzamiento, haremos el rodaje de la película con actores reales también del mismo personaje. El ideal del proyecto es que, independientemente de que en su gran porcentaje va a ser talento colombiano, vamos a tener una cuota de tecnología muy fuerte, pues la misma tecnología que se utiliza en Hollywood. La recebemos en el ideal serial EXA con su formato para 3D. Nosotros llevamos hace más o menos un año y medio realizando una coproducción con Disney Latinoamérica. Es una película basada en un libro de un argentino, se llama Pablo de Santis. Estuvimos involucrados desde el inicio del proyecto. Inventa un juego y envíalo hoy mismo. Estuvimos en esa estructuración del negocio como no solamente película, sino desarrollando productos adicionales y paralelos a ese mercado de entretenimiento. Envíen todos los ejecutores al parque ya. Estamos haciendo algunos diseños para juegos de mesa, para e-books, para libros infantiles, para coger y transformar los personajes en animación, creando personajes tipo cartoon para poder adaptar también esa película a una posible serie animada de televisión. Aquí en Colombia hay gente talentosísima en el campo de la animación. Creo que aquí el reto está no en solamente la calidad de la animación y la parte de producción, sino en mostrar formatos que sean creados y gestados directamente en Colombia. Nuestra idea es poder mostrar un contenido propio, un contenido desarrollado en Colombia con una calidad internacional y con una historia que realmente se pueda digerir en cualquier lugar. Si quieres más historias Aldea TIC, ingresa a nuestra página web www.canal13.co Descarga las aplicaciones Canal 13 y Aldea TIC. También estamos en www.canal13.co y www.mintic.gov.co